El Ministerio de Salud Pública emitió una alerta epidemiológica ante la ocurrencia de casos de difteria en distintos lugares del país, de los cuales se han confirmado 4 y 6 permanecen bajo investigación. Estos casos se han reportado en lo que va del año 2021. Se espera el resultado de las muestras enviadas a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que confirmen que todas ocurrieron a causa de la difteria. ¿Cuál es el periodo? Nuestra población está vacunada contra la difteria ya que desde los dos meses iniciamos a vacunar a nuestros niños con lo que es la pentavalente que incluye la difteria, el tétano, la tosferina, la meningitis y el hepatitis B. Entonces, son tres dosis que vamos a aplicar. Se aplican a los dos meses, primera dosis, cuatro meses, segunda dosis, seis meses sería la tercera dosis. Entonces, aplicamos un primer refuerzo a los 18 meses o lo que es igual al año y medio y luego un posterior refuerzo o segundo refuerzo. Reiteran a la población a acudir con sus hijos a completar el esquema si no lo tienen. Ya que esta es una enfermedad infecciosa, muy contagiosa, que puede poner en peligro la vida del bebé. Entonces, mi recomendación es primero ir al puesto de vacuna más cercano para poner a los dos meses que es que se pone por primera vez lo que es difteria, tétano y tosferina, que es una vacuna combinada para evitar que nuestra población, San Francisco de Macorí, pueda llegar tan difícil a la enfermedad. A nivel del país hay muchos casos. No podemos decir que ni tiene culpa la madre, ni tiene culpa lo que es el gobierno, pero sí hay que hacer una campaña de concientización a la población que no deje de vacunar a sus niños. Para RTL, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias!